Álvaro Morata y Alice Campelo ya han comenzado su nueva etapa en familia en Londres junto a sus gemelos Leonardo y Alessandro. Si hace unos días veíamos cómo la modelo se trasladaba desde su Italia natal hasta el país donde actualmente reside junto al futbolista, ahora la pareja ha decidido compartir con sus seguidores algunos de los primeros momentos que están viviendo en familia. Ha sido Morata a través de su Instagram Stories donde ha publicado el primer paseo de los pequeños por tierras inglesas. En el vídeo vemos a Leonardo y Alessandro en un carrito doble manejado por su padre. Además el futbolista también ha compartido cómo se reparten él y Alice a la hora de dar el biberón a los pequeños. Hace poco más de un año el futbolista y la modelo se daban el Siquiero en Venecia en una gran ceremonia. Ahora la vida les ha cambiado por completo con la llegada de los pequeños de la casa y parece que irán manteniendo al tanto a sus seguidores de todos sus avances.